Claro que sí, claro que sí. Rigoberto es un ser humano muy especial. El más que deportista, es un ser humano increíble. Y desde que lo conocí, esa energía arrolladora, esa energía bonita. Como ya sabemos, el deportista Rigoberto Urán es conocido mundialmente, no solo por su carrera como ciclista, que es impresionante, sino también por su actitud, naturalidad y frescura. Rigoberto conoció el amor de su vida en Urrao, Antioquia, lugar donde Rigoberto vivió la mayor parte de su vida. Sin embargo, su historia de amor tiene un trasfondo mucho más impresionante. Si quieres conocer todos los momentos en la historia de Rigoberto Urán y su esposa Michelle Durango, quédate, porque en Mundo Farah te lo contamos todo. Rigoberto nació en una familia humilde y llena de desavenencias. Urán desarrolló desafíos significativos en su camino hacia el éxito, como la falta de recursos económicos. En lugar de entrenar con bicicletas de alta gama, Rigoberto entrenaba con bicicletas simples y piezas de segunda mano. Además, otro de los momentos más desafiantes en la historia de Rigoberto fue la muerte de su padre, el cual fue asesinado por un grupo de paramilitares. Pero a pesar de todos estos momentos difíciles, su determinación y talento innato lo llevaron a destacarse en el ciclismo a nivel local y nacional. Pero antes de conquistar los corazones del pueblo colombiano y de ser reconocido a nivel mundial, conquistó el corazón de quien hoy en día es su esposa Michelle Durango, quien por el contrario de Rigo, nació en una familia mucho más privilegiada y con un nivel de economía mucho más elevado que él, pues su familia era dueña de una heladería muy famosa en Urrao llamada Helados Tonics, misma que sirvió de medio para que Michelle y Rigo se conocieran, pues un primo de Michelle, el cual trabajaba en la empresa familiar, fue el encargado de presentarlos. En el año 2009, Rigoberto Urán y Michelle Durango cruzaron sus caminos y este encuentro resultó ser un giro inesperado en la vida de Urán. En ese momento el ciclista antioqueño estaba vestido de manera poco decente, lo que algunos podrían considerar como mal vestido. Sin embargo, para Michelle la apariencia pasó completamente desapercibida, ya que lo que verdaderamente le impactó fue la personalidad arrolladora y cautivadora de Rigo. Antes de su encuentro en 2009, estas dos almas afines ya compartían un vínculo especial. Ambos nacieron en el año 1987 en Urrao, Antioquia, marcando el inicio de sus vidas en el mismo lugar. De hecho, el mismo doctor fue el encargado del nacimiento de ambos, como Michelle Durango lo describe, cortados con la misma tijera. Pero fue muy lindo, nos conocimos en el 2009 y ya pues vinimos a hacer novios como en el 2011, como dos años, muy dura, muy dura al principio y todavía pues todavía. Ahora tiene que pedalear, es una actividad encantadora y la energía siempre estaba como que deslumbrando. Desde que Rigo conoció a Michelle fue un amor a primera vista, un sentimiento avasallador que lo hizo sentir que había encontrado a la persona que daría un nuevo significado a su vida. Sin embargo, el camino hacia el corazón de Michelle no fue fácil y Rigo pronto se dio cuenta de que tendría que pedalear bastante por su amor. Michelle finalmente se dio ante el amor inquebrantable de Rigoberto, diciendo el tan esperado sí en el año 2012 y desde entonces, Durango se ha convertido en un apoyo incondicional para el toro de Urrao, como cariñosamente le llaman. De hecho, lo acompañó en sus primeras carreras en Europa antes de conquistar la medalla de plata en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La historia de amor de Rigo y Michelle no estuvo exenta de obstáculos. Uno de los principales obstáculos que enfrentaron fue la oposición de la familia de Michelle a su relación. En primer lugar, la diferencia económica entre Rigo y Michelle se destacó como una preocupación para la familia de Durango. En segundo lugar, la personalidad de Urán, caracterizada por su aparente frialdad y rusticidad, también fue un punto de fricción. Sin embargo, a pesar de estos obstáculos iniciales, Rigo y Michelle demostraron que el amor puede superar barreras aparentemente insuperables. Su relación resistió a la prueba del tiempo y la oposición inicial y así continuaron su historia, celebrando cada victoria y logro como la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la prueba de ciclismo en ruta y la segunda posición en el Giro de Italia 2013 y 2014, al igual que en el Tour de Francia 2017. Pero sin lugar a dudas, su premio más grande y conmovedor llegó en febrero del 2021 con el nacimiento de su hija Carlota Urán Durango. Por otro lado, además de Michelle acompañarlo en muchas de sus competencias y celebrar sus victorias y logros, Michelle desempeñaba un papel integral en la dirección de las empresas relacionadas con la carrera de Rigoberto. De hecho, es la talentosamente creativa detrás del famoso logo de la tienda de ropa Go Rigo Go. Además de su destacada labor en la dirección de la tienda de ropa, Michelle desempeña un rol fundamental al frente de las otras empresas de la pareja, como en Uranium, la marca de bicicletas de alta gama diseñadas por Rigo y fabricadas con fibra de carbono. Asimismo, en el Café de Rigo, otro proyecto en el que Michelle se involucra activamente y que, como su nombre sugiere, ofrece a los aficionados de Rigoberto y a los amantes del café una experiencia única. Y, por último, tenemos la finca de Rigo, la cual se convierte en un espacio de encuentro para disfrutar en familia. La visión emprendedora de Durango combinada con la dedicación y el espíritu innovador de Rigoberto ha permitido que esas empresas prosperen y se conviertan en lugares emblemáticos. Entonces, nació Go Rigo Go y empezamos como un hobby, pero Michelle siempre con una visión muy grande. Yo a veces le decía que estaba loca. Tengo el positivismo de él, se lo inyecto a los proyectos, entonces siempre estoy pensando en que las cosas buenas salen bien. La vida de Rigoberto Urán y su esposa Michelle Durango es una historia de amor, perseverancia y éxito. A lo largo de su vida han enfrentado obstáculos significativos, desde la oposición inicial de la familia de Michelle hasta los desafíos en la carrera del ciclismo y el accidente en la Vuelta a España. Sin embargo, su amor ha demostrado ser inquebrantable, resistiendo cada prueba y floreciendo en medio de la adversidad. La llegada de Carlota ha sido un momento demasiado especial y de los más difíciles en el 2019. El accidente. El accidente fue. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Rigoberto Urán conoció internacionalmente. Feliz por disfrutar y por ser sincero. ¡Gracias por ver el video!